Música Bienvenido al fin del día, todo va a cambiar Somos veinticuatro, ven tú, uno más Tiremos una foto, que te haré Con la mamita, hacemos cosas feas Mami, ese trato, que ella quiera Se dice que se mantiene, no la crea Con la gente, tu madre está en la misma frente Con toda la mamita, todo te Tu pare que me vengo Chulo, que te sientas como eres muy chulo Chulo, que me mira, que la toma te la duro Chulo, que me vengo Necesitas otro menú, que me vengo con un Un pasajito pa' que les vengo Se te fue a mudar Ya va a ser tu, 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 tu Con la gente, yo, tu Esta mujer que me vengo Con la mancha, está Mira, nadie como este, vi Hasta que me conoció, ya no se despejaba La venta andó en la rica, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, me besó su falaba Se deja que te quiera, la que me quería Hasta que me conoció, ella no se despejaba Lo tanto que lo dijo, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, me besó su falaba Solo que te quiera, que me quería La vida es así, tú me vas y yo me quedo aquí Si obra ya no ser tuya, seré nada Y es que este amor es de azul, pobre, mal, azul Como de tu mirada nació ilusión Así como una lágrima no habla el perdón Como gritarme azul tiene a ver el corazón Y es que este amor es de azul, pobre, mal, azul Dice que en mi nombre no te crees en tu falso amor No te ganas de lo pedí a que no Tu corazóncito te dice no, 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 no Quiero saber, si te llego a como ven y se me rogaste Puntas afuera del sombra, que no me hagas de final Y a tu enseñanza y a tus mentiras obligados No me están más heridas conmigo, no De tu falso y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Sí, 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 sí Ärspetha la la miedzia Así que es el mismo tiempo, no, 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 no